Vamos a centrarnos en una patología que es conocida y al mismo tiempo una gran desconocida. Ya vamos a hablar de la patología vascular. ¿Por qué decimos las dos cosas? Porque de forma coloquial las personas hablamos de ¡Ay, tengo problemas en la circulación! La circulación puede ser desde una variz en las piernas a tener una manchita en la piel, que puede ser de origen vascular, a tener que cuando camina le doren las piernas o simplemente que tiene unas molestias en su cabeza y no saben por dónde vienen. ¿Qué ocurre? Pues que por una parte la conocemos en ese sentido, pero desconocemos quizás la importancia de lo que se llama la patología, a causas de la patología vascular, pero desconocemos realmente la función de los vasos. Los vasos no nos olvidemos que son los que transportan el oxígeno al cuerpo, es decir, que nosotros vivimos gracias a caminar la sangre. Si tenemos algún otro órgano que a lo mejor puede estar lesionado, lo hemos visto hasta en deportistas, que de medio de dos riñones se tienen uno, o cuando alguien se ha tenido que operar del hígado o cualquier otra cosa. No hablemos ya de los grandes traumas, que a lo mejor uno pierde un trozo de extremidad, pero tiene otras cosas para compensar. El organismo vive de oxígeno y ese oxígeno se transporta por la sangre. Por tanto, todo lo envuelto en el vascular, es decir, en la patología vascular, es muy importante. A veces, cuando vamos caminando por la calle, nos tenemos que parar. Una cosa que se llama, en forma coloquial, enfermedad de los escaparates, uno se para para disimular, y que en términos profesionales se llama claudicación intermitente, a veces se confunde con un problema de la pierna o un problema de la espalda. Me duele la espalda y me duele la pierna. Es decir, que no, en este caso sería un problema de patología vascular. La patología vascular tenemos una buena noticia y una mala. La mala es que hoy por hoy en el mundo, en nuestro planeta Tierra, es una enfermedad, se llama sistémica, es decir, que todos los vasos se enferman, unos llaman más la atención que otros, es decir, cuando uno tiene, por ejemplo, un problema de corazón, le da un infarto, o lo que conocemos como una angina de pecho. Esto es porque esa arteria es la que en este momento está más lesionada. Pero al ser todo un sistema que transmite la sangre al cuerpo de forma homogénea y de forma completa, tiene que ser al mismo tiempo, obviamente todas las arterias se estropean. Se estropean desde a poco de nacer, porque nuestra cañería, es nuestro tubo principal de alimentación, eso cualquiera lo puede entender en sus casas, es decir, cuando uno pone sus tubos de salida o de entrada para las aguas, para cualquier cosa, al final hay que cambiar las tuberías. Las arterias también sufren esas consecuencias. Entonces, nos encontramos que es una enfermedad sistémica, es decir, todas las arterias se envuelven, alguna llama más la atención, una puede ser el corazón, otra puede ser el cerebro, otra puede ser las piernas, otra puede ser el riñón, pero todas. Segundo es evolutiva, siempre va a peor, también es fácil de entender, porque es la que transporta, es decir, cuando uno tiene, vuelvo al ejemplo de las cañerías, tiene un tubo en casa que se le ha estropeado, o lo pone nuevo, sabe que acabará estropeándose, pero nunca se el solito va a curarse, ¿por qué? Porque no puede. Y finalmente tenemos que es incurable, o sea, la enfermedad vascular hoy en día se han hecho mil avances, pero sigue sin ser curable, es decir, es paliable, arreglable temporalmente. Podemos salvar esa situación en un punto concreto creando, pues, algún tipo de acción medicamentosa, o de ejercicios, o de dietas, o simplemente quirúrgicas, pero la realidad es que es incurable. Por tanto, sistémica, evolutiva e incurable. Esta es, digamos, la mala noticia. ¿La buena cuál es? Pues que la medicina ha evolucionado de una forma tremenda y que hay muchas alternativas. Una de las grandes alternativas para la patología vascular ha sido la evolución de lo que se denomina cirugía mínimamente invasiva, que en patología vascular se reconoce como cirugía endovascular. Endovascular significa que nos introducimos en el sistema arterial o venoso, acuérdense, la arteria es la que lleva la sangre, la vena es la que retorna, la sangre una vez, digamos, ensuciada para volverse a limpiar en el pulmón y el corazón otra vez nos lo vuelve a transmitir. Entonces, eso, poder viajar a través de esos vasos sin abrir, sin duda ha sido un avance espectacular. La patología vascular, sin duda, dentro del campo endovascular tuvo su gran éxito cuando a principios de los 90 se pudo empezar a tratar los aneurismas de aorta, esa dilatación de la aorta que puede estar así, estable, pero puede crecer y romperse, pues empezamos a trabajar endovascularmente. Nosotros tuvimos la suerte de ser pioneros en este país en el 94 para tratar con aquella época el inventor de la técnica que se llama Dr. Parodi, se llama a una señora de Gran Canaria que hoy es la fecha que tenemos una gran relación con ella aún. Él ya ha tenido la enorme suerte de poderse operar hace 15 años de cirugía endovascular. Pero la cirugía endovascular nació antes, quizá para muchos lo conozcan ahora por ese balón que se hincha en las arterias, eso que se llama angioplastia, en el grupo con el que trabajábamos en aquella época en Asturias, fuimos los que introdujimos la cirugía endovascular en este país. Estamos hablando de 1980, fíjense, calculen lo que ha pasado en estos 29 años. Es un cambio continuo, tecnológicamente hablando. Es decir, la técnica apoyada por el conocimiento de muchas personas y informada por los médicos ha hecho que estos puedan aplicar a esas zonas del cuerpo esa tecnología que en estos momentos nos ayuda de forma tremenda. Por tanto, la patología vascular es algo que todo el mundo tiene que conocer y estar alerta. La patología vascular, por ejemplo, es una asociación de tres factores o tres puntos de conexión importantes. Es decir, cuando tiene uno un problema cardíaco o un problema cerebral o un problema en sus extremidades, lo lógico es que cuando acude por una de esas tres causas al especialista, al neurólogo, al cirujano cardíaco, a los especialistas en patología vascular, a cualquiera de esos, inmediatamente tenemos que considerar que tiene una serie de círculos que se apoyan unos y otros, con lo cual prácticamente entre un 20 y un 30% de la población cuando tiene un síntoma provocado por patología vascular en alguno de estos tres territorios, cerebro, corazón o periférico, también tiene la asociación. Lo que tendremos que hacer siempre es ir informando a las personas de que esas cosas existen para que busquemos la solución más correcta. Nosotros realmente lo que pretendemos siempre que desarrollamos cualquier tipo de información, ya en la universidad a los estudiantes, ya en el posgrado a los residentes o en nuestro hacer diario, lo que queremos es conseguir el objetivo de que todas estas asociaciones sean diagnosticadas a tiempo, ya que no solo ayudamos al individuo, sino a la sociedad, una sociedad que se permite el lujo de ser más sana, sin duda es una sociedad más creciente, más útil, de menos costo y que nos consigue colocar en situaciones de poder ayudar a los demás. Nosotros siempre a veces hacemos un objetivo en el mundo occidental que a lo mejor parece que se olvida uno de los otros países en necesidad, pero esto es un poco como la mascarilla de un avión en las recomendaciones que se dice, yo me la coloco primero y luego se la coloca al niño. Es decir, alguien tiene que estar realmente consciente de cómo va. Contra mejor sepamos hacer todas estas cosas, ahora tenemos los costos, los materiales sean más fáciles de hacer y podremos extender esta forma de trabajar a la globalidad del planeta. Conclusión, en este caso, hablamos de patología vascular, es algo que para todo el mundo tiene que ser la primera sensación de que tenemos vida, pero al mismo tiempo tenemos que saber que es el órgano que primero se va a enfermar. Luego tenemos aquellas enfermedades que se llaman congénitas, es decir, cuando uno nace viene con ellas o hereditarias. Ella es una de las causas también de que padezcamos patología vascular. A mí siempre me gusta decir cuando estoy en una reunión donde me da igual qué tipo de gente, siempre digo todos nosotros somos enfermos de patología vascular, lo cual no quiere decir que realmente tengamos algún síntoma, pero saberlo significa saber diagnosticarse con tiempo, saber proteger esas arterias para un futuro y cuando llega la situación de que sí que tiene clínica, saber gestionar cómo eso podemos salvar momentáneamente esa situación aguda que en el caso más normal sería ir caminando y de repente no puedes caminar.